El concepto Industria 4.0 corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción. El objetivo que pretende alcanzarse es la puesta en marcha de un gran número de fábricas inteligentes, Smart Factories, capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción, así como una asignación más eficiente de los recursos, abriendo así la vía a una nueva revolución industrial también llamada Industria 4.0. Ante la evolución de la industria de servicios se crearon los sistemas de producción inteligentes, que consisten en la unión de las tecnologías físicas y digitales y la integración de todas las etapas de desarrollo de un producto o proceso, lo que trae como un importante impacto positivo más eficiencia y aumento de la productividad. Instantánea. Seguimiento y análisis de datos en tiempo real, garantizando una mayor asertividad en la toma de decisiones. Saber todas las etapas del proceso y el momento en que se produzcan. Virtualización. La simulación por ordenador es ya una realidad. Sin embargo, la revolución de la industria propone la monitorización remota de los procesos de producción con el fin de evitar posibles fallos y hacer la red de la producción más eficiente. La descentralización de la toma de decisiones. Con el fin de mejorar la producción en la industria, sistemas ciberfísicos toman decisiones basadas en el análisis de datos, sin depender de la acción exterior, tornando la decisión más segura y más precisa. Modularización. En este concepto, el sistema se divide en módulos, o sea, en diferentes partes. Por lo tanto, una máquina producirá de acuerdo con la demanda, ya que sólo utilizará los recursos necesarios para realizar cada tarea, lo que garantiza la optimización de la producción y ahorro energético. Y para apoyar esta base, hay algunos pilares esenciales que impulsan la evolución de la industria 4.0. Esta se articula en seis puntos clave. Análisis y simulación de datos Big Data. En la industria 4.0, la simulación desea utilizar más ampliamente las informaciones de la planta, analizando datos en tiempo real, lo que reduce el mundo físico y el virtual. Esto permitirá a los operadores para probar y optimizar la configuración de las máquinas para el siguiente producto en la línea de producción virtual antes de un cambio real. Robótica. El uso de robots en la industria no es un concepto nuevo, pero en la industria 4.0, estos adquieren habilidades más allá de sus predecesores, logrando incorporar nuevas capacidades para trabajar sin un supervisor humano y son capaces de trabajar para automatizar y coordinar una serie de tareas logísticas y de producción. Además de reducir los costos, estos robots representan un aumento de la producción. Internet de las cosas. En la industria de bienes y servicios, el IoT representa diferentes tecnologías que antes estaban desconectadas y ahora están interconectadas a través de una red basada en IP. Esta es una de las bases del crecimiento digital. Cloud Computing. Este modelo tecnológico está permitiendo sostener el desarrollo de la industria 4.0. Cada vez son más las tareas relacionadas con la producción de bienes y servicios. Requieren el uso de aplicaciones y datos compartidos entre diferentes ubicaciones y sistemas, más allá de los límites de los servidores de la empresa. Fabricación aditiva. También conocido como impresión en 3D, este pilar implica la producción de partes de capas de material superpuestas, típicamente en forma de polvo, para obtener un modelo 3D. Realidad aumentada. A pesar de ser uno de los pilares menos desarrollados de la industria 4.0, la realidad aumentada es compatible con una gran variedad de aplicaciones y servicios en diferentes campos como la medicina, la construcción, arquitectura y la educación.